Hoy es 24 y por ende un aniversario más de esta fatídica invasión de Rusia a Ucrania. Como siempre, nuestro hombre en Kiev, Ruslan Spirin, bienvenido a Next Noticias, bienvenido a Panamá y buenas tardes a ti, buenos días a los televidentes. Hola Fernando, saludos a todos, mucho gusto. Bueno, se está esperando una gran ofensiva rusa de primavera y ya casi de verano y también siguen saliendo las atrocidades de este grupo Wagner en territorio ucraniano. ¿Cuáles son las novedades del frente? Sí, Rusia como siempre está amenazando al mundo y pues ya estamos esperando ya hace tiempo su ofensiva y pues no llega y no llega y se termina el personal y técnica rusa y cada vez más muere más gente civil porque Rusia está atacando con sus drones, con sus misiles y aviación, con las bombas a todas las ciudades ucranianas, civiles y pues destruyendo la infraestructura crítica de la gente principalmente energética, de agua potable, de filtros de energía, de muchas cosas más, de gas. Pero al parecer ya termina el invierno, el frío, ya está llegando el verano paso a paso y pues ya se calienta la tierra y el clima y por eso ya hemos sobrevivido en este verano y si cree Putin o su ejército, sus tropas que van a enrutillar a los ucranianos, nunca va a suceder eso. Al revés, al contrario, nosotros ya estamos preparados nuestra contraofensiva acumulando cada vez más nuestra gente, nuestro personal y la técnica, técnica que viene de toda parte del mundo, de todos nuestros aliados que tenemos más de 54 aliados de todos los países del mundo que están enviando no solamente apoyo financiero sino también las armas, técnica moderna que supera 20 veces esta técnica vieja rusa y seguro que algún día vamos a cuando se acumula la cantidad necesaria para contraofensiva vamos a con todo para quitar, digamos, nuestra tierra limpia para liberar nuestra tierra que todavía está ocupada como 18% del territorio de Ucrania y eso quiere decir como 100 mil kilómetros cuadrados y mucha cosa y bajo esa ocupación rusa se encuentra nuestra gente, nuestra población que ruega cuando nos liberan y pues ya en los lugares que hemos liberado ya encontramos los campos de tortura y fosas comunes con miles de personas ahí civiles con las marcas de torturas y violaciones así que eso es lo que está sucediendo en el territorio ocupado por Rusia cuando sufre la población ucraniana ahí bajo la ocupación y que tenemos que liberarlo cuanto más posible Putin ya ha perdido con esa guerra más de 187 mil soldados oficiales más de 6 mil tanques, más de 7 mil máquinas blindadas más de 600 agones de helicópteros y todo ya ha perdido mucho más en ese un año, podríamos decir 14 meses que en 10 años de su guerra en Afganistán así que paso a paso ya termina esa técnica y personal ruso ahí preparado digamos porque están movilizando Putin los civiles y con eso crece la situación dentro del país crece la situación en contra de Putin porque la gente no quiere morir cuando no saben por qué y hasta ahora no entienden por qué están presentes sus padres, hijos y todos esos hombres en el campo de batalla en otro país soberano porque Rusia está principalmente, prácticamente está violando todos los principios básicos de la ONU rompiendo, violando la seguridad internacional de Ucrania, nuestra soberanía, nuestra independencia de cualquier otro país así que esto está en contra de la ONU y los ciudadanos rusos movilizados no entienden por qué están violando los principios básicos internacionalmente reconocidos y establecidos por eso ellos están desorganizados y pierden cada vez más en vez de que Ucrania se acumula más técnica y pues somos mucho más motivados como nunca y con apoyo internacional con la ayuda de todos los países del mundo que en todos los países civilizados tenemos que explicar a esos bárbaros que no pueden vivir en el mundo actual como si fuera un bárbaro del siglo XIII y pues tienes que seguir con las reglas establecidas internacionalmente A ver, como siempre el ingeniero José Blandón con nosotros, Roslan Mucho gusto, ingeniero Buenos días, embajador Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy que 24 de abril se cumplen 14 meses de la terrible intervención rusa en Ucrania permítame expresarle a través suyo al pueblo ucraniano que lucha por la paz del mundo en esa guerra Parece una contradicción pero es una realidad Embajador, escuchaba ayer, llevo a mis manos ayer una declaración de un diplomático en París de la Embajada de la República Popular China en la que repetía la narrativa rusa de que históricamente las exrepúblicas de la Unión Soviética no tenían en la práctica soberanía sobre su territorio y daba como ejemplo Crimea Me gustaría que usted le comentara a nuestra audiencia Esa narrativa que comparte, no sé cuál es la vinculación directa de este diplomático con la dirección de la República Popular China pero a escucharlo ha generado un gran debate en Europa ¿Qué piensa usted de estas declaraciones? Sí, seguro que es una narrativa 100% rusa que está intentando lanzar a todo el mundo desde el inicio de esta guerra porque prácticamente están usando los pretextos falsos y su mentira cívica para justificar su invasión a Ucrania pero resulta que este diplomático chino está diciendo por alguna razón lo que a él le han dicho los rusos porque no corresponde con la verdad esta información digo sobre los países que realmente que han puesto la Unión Soviética que colapsó en 1991 fue puesto por 15 repúblicas 15 países que tiene cada país su propio idioma, su propia cultura cocina, trajes, tradiciones totalmente diferentes que no entienden ni ruso si no les obligaban a comenzar a estudiar desde la primaria así que son países totalmente diferentes cada quien tiene su identidad nacional y eso pueden confirmar y gracias a Dios ya terminó este periodo de 70 años de esclavitud pues encabezado por Moscú porque toda gente, todos los países deberían enviar durante 70 años todos sus bienes todos los tesoros su personal todo lo mejor que tenía a Moscú y ahora claro que Moscú está pues intentando de recuperar todas esas tierras y pues tal vez de tierras de la Unión Soviética o de Imperio Ruso Putin está anexando ilegalmente militarmente a los territorios de otro país soberano y pues ya hace cambio en su constitución agregando esos territorios a Rusia pero de la misma manera él podría anexar algunos territorios de la Luna o de Marte porque son ilegales y pues nadie en el mundo lo reconoce así es Roslan Spinnin como siempre embajador especial para América Latina y nuestro hombre en Kiev gracias estoy supliendo expresión muchas gracias por su apoyo gracias a ti Roslan gracias a ti Roslan